Músculos lumbricales del pie Los músculos lumbricales del pie van a tener el origen en los tendones del músculo flexor largo de los dedos del pie. Por lo tanto no vamos a poder dibujar aquí los puntos de origen. Bien, sabemos que vamos a tener cuatro vientres musculares de cuatro lumbricales diferentes. ¿Y la inserción dónde se va a producir? La inserción del primero de los lumbricales lo vamos a tener en la cara más medial, es decir, más hacia el dedo gordo, de la base de la primera falanga. El segundo lumbrical lo tendremos en el dedo siguiente, es decir, lo tendremos, segundo lumbrical, en la cara más medial, es decir, más hacia el dedo gordo, de la base de la falanga proximal. El tercero, pues lo tendremos en la falanga proximal, en la base de la falanga proximal del cuarto dedo. Y el cuarto lumbrical llegará hasta la base, la base más medial, es decir, más hacia el dedo gordo, del quinto dedo. ¿Qué función van a realizar estos músculos que van a estar entre los tendones y esos puntos de inserción? Pues van a realizar la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas y también van a colaborar en la extensión de las interfalángicas proximales y distales del segundo, tercero, cuarto y quinto dedos del pie. La inervación va a ser diferente dependiendo de qué vientre muscular estemos hablando. Por tanto, la inervación para el primero, para el primero de los vientres musculares, el primer lumbrical, sería el nervio plantar medial. Y para el segundo, tercero y cuarto, pues tendríamos que es el nervio plantar lateral. La vascularización la aportarán la arteria plantar medial en su rama superficial y la arteria metatarsal plantar.